Apoyamos el decreto presidencial de Luis Abinader de 466822. Apoyamos su decisión firme de deportar a todos los haitianos ilegales actualmente en la República Dominicana. Más lejos nos vamos. Motivamos a nuestro presidente a hacer cumplir la ley 80-20. A los empresarios, proteger el derecho de nuestras mujeres para poder alumbrar en hospitales dominicanos. Más lejos nos vamos. 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 y 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